Buenas noches para todos los asistentes. Es un placer para nosotros estar una vez más compartiendo con ustedes la Cátedra AMSI, una actividad que se ha diseñado desde la Asociación Colombiana de Cuidado Intensivo para fortalecer los lazos con todos los programas de especialización a lo largo del país y con los residentes y los fellows que hacen parte de cada uno de estos programas. Iniciamos entonces este nuevo semestre. Hoy tenemos como invitados a la Universidad Autónoma de Bucaramanga y al doctor Marlon Laguado, que es fellow de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo en esta universidad, que nos va a presentar su conferencia, Ecografía del Diafragma del Paciente Crítico, Estado del Arte. Un tema pues que es sin duda de mucho interés y que se vuelve cada vez una herramienta valiosa en el día a día de las unidades de cuidado intensivo. Bienvenidos todos. Les recuerdo la dinámica de esta actividad. El doctor va a presentar su conferencia. El chat va a estar disponible para que hagan las preguntas que quieran a través del chat y al final vamos a tener un espacio para responderlas, sea a través de esta forma escrita o sea con micrófono abierto. No siendo más entonces, doctor Marlon, bienvenido y gracias por estar acá con nosotros. Bueno, buenas noches a todos y gracias a la Asociación Colombiana de Medicina y Crítica y Cuidado Intensivo por esta invitación. Perfecto, bueno. Vamos a hablar sobre un tema muy relevante en estos días que es la ecografía diafragmática en el paciente en estado crítico. La ecografía se está empleando en la monitorización diaria en nuestros pacientes en cuidados intensivos. Es muy relevante a la hora de nosotros evaluar por ejemplo algo tan importante como es la liberación del paciente del ventilador. Es parte fundamental en nuestra atención diaria en los pacientes. El 40% del tiempo del paciente ventilado se invierte en cómo se puede hacer el destete o la liberación o el winning del ventilador, ¿cierto? A quienes vamos a identificar para llevarlo a una prueba de respiración espontánea y hay que tener presente que eso es un paso que hay que evaluar todos los días. Desde que yo intubo al paciente nos toca empezar a analizar y a pensar para cuándo lo vamos a estudiar, ¿cierto? Cuando vamos a someterlo a una prueba de respiración espontánea. Hay algunos parámetros clínicos que se evalúan para determinar si el paciente tiene una liberación exitosa o fallida y la ecografía nos puede ayudar no solamente a identificar o ayudar a identificar quiénes van a ser posiblemente estubados, sino también en caso que tengamos una falla en la liberación del ventilador, ¿qué puede estar pasando con nuestros pacientes? Hay múltiples causas de falla en la liberación del ventilador, causas a nivel neurológico, en vía aérea, difusión cardíaca como falla cardíaca diastórica, entre otras, pero el diafragma es parte fundamental de aquellos pacientes que ya tienen un fallo para separar el ventilador, ¿cierto? Más o menos se ven un 26-39% de los casos. Cada día que pase el paciente ventilado tenemos una reducción del grosor del diafragma de un 6%, dos terceras partes de los pacientes, en el momento que le hagamos la liberación del ventilador o que intentemos el primer, o que hagamos el primer intento para liberarlo, ya tienen como tal la infunción diafragmática y la mortalidad de esos pacientes es considerablemente alta. ¿Cuál es la función fisiológica del diafragma? Pues el diafragma lo que le hace es acortarse, ¿para qué? para producir una fuerza. Y aunque esa fuerza no la podamos medir como tal, directamente sí podemos evaluar la capacidad del diafragma para generar una presión y, digamos, el diafragma cuando se contrae, se desciende hacia el abdomen, hay aumento de la presión intradominal, descenso de la presión pleural y eso se conoce como la presión transdiafragmática, ¿cierto? La presión transdiafragmática que se puede evaluar después de un esfuerzo del paciente es la presión de la presión del diafragmática máxima, que es una medida fisiológica muy importante en esos pacientes. Obviamente no podemos pedirle a los pacientes que haga algunos esfuerzos inspiratorios, entonces tenemos algunas formas para evaluarlo, por ejemplo, como la estimulación bilateral magnética del nerviofrénico y también se puede evaluar por medio de la estimulación del nerviofrénico por cambios en la presión en el tubo orotraquial. Tenemos un grandísimo frente de batalla en la debilidad de afragmática social al paciente crítico. Por un lado tenemos los factores relacionados con la propia enfermedad, pacientes en choque, en sexis, alteraciones electrolíticas como por ejemplo la hipofofatemia, factores relacionados a la atención del paciente, más que la atención digamos como derivado de ella, como la ceanillo, los medicamentos como los corticoides o los relajantes y el estado de nutrición. Y también tenemos algunos parámetros digamos desde el punto de vista ventilatorios como las asincronías de fase del tiempo inspiratorio, ventilador y paciente que nos puede producir miotrauma, ¿cierto? También hay que tener presente que los pacientes por ejemplo en estado de choque el flujo sanguíneo se va a redirigir a otros órganos y durante las primeras seis horas la conductancia vascular se va a ver afectada, ¿cierto? Entonces vamos a presentar un descenso del flujo sanguíneo, descenso del consumo de oxígeno y también eso puede llevar a fatiga del músculo. Entonces tenemos los cuatro digamos tipos de miotraumas que pueden lesionar el diafragma, por ejemplo, que son las injúrias excéntricas, la atrofia longitudinal, la atrofia por resuso, por ejemplo, por una asistencia excesiva del ventilador o una sobredistensión, una sobreasistencia excesiva. Es decir, todas estas alteraciones malos que ya le acabé de nombrar pueden deteriorar el diafragma y nos puede... Entonces le decía que todos los casos de difusión diafragmática asociados con la ventilación mecánica, con la medicación o con los factores que llevan al paciente a estar en estado crítico, vamos a presentar alteración para separarlo del ventilador secundario a difusión contra la atrofia diafragmática y estas alteraciones se pueden presentar durante las primeras seis a cuarenta y ocho horas de estar ventilado al paciente. Entonces, ¿qué herramientas tenemos nosotros para poder dar alguna pista de cómo está funcionando el diafragma? Tenemos la ultrasonografía diafragmática, algunas mediciones clásicas que ya conocemos como la excursión diafragmática, grosor diafragmático y el delta de grosor diafragmático o el TFDI. Sí, importante tener presente para nosotros hacer la medición, la zona de aposición, es una zona donde nosotros vamos a, si colocamos la sonda de la ultrasonografía del helicógrafo, vamos a evidenciar la capa pleural peritoneal y en medio de ella vamos a ver una línea hipoecogénica que es el diafragma y que nos puede ayudar para ver grosor y el delta de grosor diafragmático. Algunas de las mediciones clásicas, digamos, de los abordajes clásicos que ya conocemos, el abordaje intercostal o el abordaje a nivel subcostal. En cuanto a la excursión diafragmática, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar el desplazamiento, la amplitud de la excursión que se inicia la contracción hacia el punto máximo inspiratorio. Nosotros vamos a colocar una sonda sectorial con Beysa en la línea achilar anterior, en línea media clavicular, subcostal, para que el gas del ultrasonido alcance el domo de telemedida afragma y vamos a evaluar con otra subcontracción. Es más fácil en el lado derecho por la ventana acústica que nos ofrece el hígado. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo y un esquema de cómo se vería el modo B. Acá tenemos el pared quimepático, acá tenemos la vesícula y esta línea hiperecogénica que vemos acá, que es el diafragma. Cuando nosotros lo ponemos en modo M, podemos evaluar el grado de excursión del diafragma en el tiempo y podemos evaluar el tiempo inspiratorio y la excursión como tal, como lo hemos reflejado en esta gráfica. Eso es muy importante para las mediciones que vamos a hablar más adelante. Algunos de los valores normales de la excursión diafragmática por sexo, como lo vemos acá en estos reportes y en una revisión muy interesante que se dice en la revista colombiana del acta colombiana de los intensivos, el punto de corte durante una prueba de respiración espontánea era de 1 a 1.4 centímetros en cuanto a la excursión del diafragma. Para la retirada del ventilador encontraron en esta revisión un punto de corte de 1.1 centímetro. La excursión del diafragma que refleja es la suma de la actividad inspiratoria del paciente y el soporte ventilatorio mecánico. Sin embargo, esta medida solo tiene un valor real cuando nosotros hacemos una prueba de respiración espontánea. Sin embargo, los pacientes que están sometidos a la ventilación mecánica, la excursión del diafragma se asocia no tan fuertemente con los marcadores de capacidad de generación de presión del diafragma, por ejemplo, como la presión transdiafragmática. Algunos estudios han puesto un punto del corte de 10 milímetros y lo asocian a una difusión del diafragma o aumento del riesgo de falla o aumento de la probabilidad de no poder ser cuidada del ventilador. Esta excursión se puede asociar con la frecuencia respiratoria, si dividimos excursión del diafragma y frecuencia respiratoria, según el estudio de Espadoro, donde los pacientes tenían mejor rendimiento para la separación del ventilador comparado con el índice de respiración o la excursión sola. Es una medida que se está empleando para predecir la separación del ventilador. Luego tenemos el glosotio diafragmático. El glosotio diafragmático es muy interesante porque con él podemos nosotros evaluar el TFDI, pero el glosotio diafragmático por sí solo no nos da un fuerte valor predictivo para nosotros poderlo separar del paciente del ventilador. Una sonda lineal, modo B, modo M, línea axilar anterior y media, en el octavo, el décimo espacio intercostal, a capacidad de velocidad funcional, se acepta más o menos un rango de 2.2, más o menos 4 milímetros de mercurio para nosotros evaluar, para catalogar como normal. Sin embargo, el glosotio diafragmático por sí solo no se asocia con marcadores de capacidad de generación de presión, no se asocia con desenlaces en el retiro del ventilador. La disminución del glosotio nos puede sugerir la presencia de atropias. Sin embargo, la atropia es uno de los varios marcadores de difusión diafragmática. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con el glosotio diafragmático? Vamos a hacer ese cálculo, que es la fracción de engrosamiento del diafragma, o el TFDI. Es un índice que evalúa la actividad diafragmática como generador de presión, contracción activa del diafragma y el esfuerzo inspiratorio. Y algunos textos, algunos autores que han estudiado mucho este tema lo asocian con una fracción de inyección del diafragma. Grosotio expiratorio menos grosotio telespiratorio menos grosotio expiratorio multiplicado por 100. Esa es la fórmula que clásicamente hemos empleado. Acá tenemos un resumen de los estudios que se han evaluado con 41, 210 pacientes, entre otros. La mayoría estudios de corte prospectivo donde se estudia este marcador. ¿Qué se ha encontrado? En algunos estudios, por ejemplo, como el estudio de Nino, con 63 pacientes, un TFDI por encima de 30, con una sensibilidad del 88, especificidad del 71%. En el estudio de Ferrari, con un TFDI de 36%, una sensibilidad del 82 y especificidad del 88. Ya comenzamos a ver un problema. Y es que hay varios puntos de corte para este parámetro, que es la constante en muchos otros trabajos que se han analizado, como estos, con un punto de corte de 20%, una sensibilidad del 84%, especificidad del 79, con 34.2% y con una excursión por encima de 10.5. Acá también vemos un valor diferente a la literatura, una buena sensibilidad, pero una baja especificidad. Entonces, acá por ejemplo, vemos un resumen de las mediciones que acabamos de nombrar. Y como ustedes pueden ver, hay una importancia de variación en cuanto a qué es lo normal, ya sea para un hombre o para una mujer. Digamos que en la literatura hemos tenido una variación de puntos de corte del 20 al 36%. Tenemos este trabajo también de una metanálisis con 816 pacientes y que evaluaron TFDI y excursión afragmática. La sensibilidad fue de 70 y 76% respectivamente. Una era bajo la curva de 0.8 con un rendimiento moderado para predecir fallos en la separación del ventilador. Bueno, acá tenemos este trabajo interesante de la ICHES del 2019, un estudio prospectivo también de 190.000 pacientes, donde comparaban la excursión del diafragma con la fracción de encruciamiento en ambos en el diafragma, tanto en el derecho como en el izquierdo. ¿Y qué encontraron en ese estudio? Que no hubo ninguna diferencia en cuanto a la separación del ventilador en pacientes en los que se envidieron la excursión y el encruciamiento con aquellos que tuvieron fracaso en la estubación. O sea, no hay ninguna diferencia en si fracasan o si se pueden estubar con la medición de estos dos parámetros. Entonces, acá ya empezamos a ver, ¿cierto? Que si bien en la literatura se ha empleado el TFDI, la excursión y el grosor, algunos trabajos han cuestionado estas medidas porque no se asocian como tal a la capacidad de generación de presión del diafragma. Entonces, debido a esto, hay otros estudios que han evaluado otros parámetros. Por ejemplo, tenemos ese trabajo del índice de excursión-tiempo, que es un producto de la excursión afragmática y el tiempo inspiratorio. ¿Y qué encontraron en ese trabajo? Una sensibilidad del 79.2% con una especificidad del 75% para predecir éxito en la estubación de los pacientes. Mantener o aumentar ese índice de excursión-tiempo aumenta la probabilidad de que el paciente pueda ser liberado del ventilador. Tenemos ese trabajo del grupo del doctor Fabio Baró en la carrera infantil, donde evaluaron 84 pacientes que duraron con medición mecánica por encima de las 48 horas y que analizaron excursión diafragmática, tiempo expiratorio, velocidad de acortamiento, que es la división de la excursión diafragmática sobre el tiempo expiratorio, y el TFDI. ¿Qué encontraron? El TFDI y la excursión, pues no se presentó ninguna diferencia significativa entre los grupos de éxito o fracaso a la estubación, pero la velocidad de acortamiento, que por encima de 2.9 cm por segundo, se asoció con una mejor capacidad discriminatoria para predecir éxito en la estubación con un área bajo la curva ROC de 0.7, con un aceptable índice para nosotros poder evaluar, aparte de las medidas de grosor y el TFDI, qué pacientes pueden ser, o en quién se puede predecir un éxito en la estubación. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? El TFDI para liberación del ventilador se ha aceptado en muchos trabajos que un 30 al 36% con un umbral para predecir éxito en la liberación del ventilador con un rendimiento diagnóstico adecuado. Sin embargo, en las últimas publicaciones tenemos resultados conflictivos. ¿Y esto por qué? Por la importante heterogeneidad en los trabajos. Digamos, no hay una heterogeneidad en la definición para separar el ventilador del paciente, no hay una heterogeneidad para quienes incluyen o, por ejemplo, las mediciones, entre otros, teniendo presente que la ecografía es un factor que es muy dependiente del examinador, digamos, del que hace el estudio. Se necesitan más protocolos estandarizados y en este momento como una medida o un predictor independiente, no podríamos emplear el test de ahí para definitivamente nosotros decir, este paciente tiene alto riesgo de fracaso en la estubación. Lo mismo pasa con la excursión de la fragmática, ¿cierto? Tampoco lo podemos tomar como un marcador enteramente útil para nosotros predecir éxito o fracaso en la estubación. Por tal motivo, se han construido o se han creado unos nuevos parámetros que también se pueden evaluar por ultrasonografía. Tenemos, por ejemplo, este. Es muy interesante. El acortamiento longitudinal del diafragma por medio del speed tracking, que es la técnica de seguimiento de estellos. Entonces, eso es lo que valoras el acortamiento longitudinal o el strain que se puede evaluar por medio de esta tecnología. ¿Qué es el spiklet? Es una sección, unos artefactos que se generan, unas señales que se generan por la interacción del ultrasonido con las actividades musculares. El grado de acortamiento es el strain que evalúa esta metodología, se asocia o se correlaciona positivamente con la presión transdiafragmática. Y que tiene presente que la presión transdiafragmática como tal y el strain en diafragmático no es una medida que se puede hacer por medio del grosor diafragmático. Desde ahí ya tenemos una importante diferencia. Esas partículas pequeñitas, como si fuera el copo de nieve llamado spiklet, cuando se juntan en grupos, se le conocen técnicamente como kernels. Y creo que evalúa esta metodología. Cuando hay una contracción del diafragma, entre más fuerte se contrae, esos grupos de kernels se juntan más, ¿cierto? Y entre más negativo sea el valor que nos arroja este estudio, mayor contracción y mayor deformidad. Y como ya lo mencioné previamente, se asocia positivamente con el strain y con la presión transdiafragmática. Acá tenemos, por ejemplo, cómo ese software evalúa el grado del eje del acortamiento, el strain longitudinal sobre el tiempo. Y en este caso en particular nos arroja un valor de menos 46. Ustedes, entre más negativo, quiere decir que hay mayor grado de deformación y mayor contracción. Entonces, eso es un índice muy relevante para nosotros empezar a evaluar y pues que se empiece a estudiar en los pacientes en estado crítico. En ese trabajo correlacionaron el strain diafragmático con el TFDI y con la excursión diafragmática. Y la correlación es moderada a débil de manera respectiva. Entonces, el speaker treatment es una excelente forma para nosotros evaluar el strain diafragmático que no se ve por los estudios iniciales que comenzamos al comienzo de la charla. Otra tecnología que podemos emplear para evaluar la función del diafragma es el tisular, empleando el mismo principio del Doppler a nivel del telecocardiograma. ¿Qué evalúa? Cuantifica la velocidad de las estructuras del movimiento. Vamos a colocar el paciente en cabecera a 30 grados. Lado derecho lo vamos a evaluar con una sonda sectorial y en la de ultrasonido orientado a la forma perpendicular hacia el terzo medio y posterior del diafragma. Vamos a evaluar la contractilidad regional del diafragma y algunas velocidades que ya les voy a nombrar. Esta es la forma como se debe observar o se debe ver el tóple crisular del diafragma con una fase inspiratoria y con una fase expiratoria como nosotros lo vemos acá. ¿Y qué vamos a identificar? Vamos a identificar lo siguiente. La velocidad de contracción pico, que es esta que vemos acá inicialmente la máxima velocidad de contracción del diafragma. Vamos a identificar la velocidad de relajación pico, que es la máxima velocidad durante la relajación y en la fase descendente vamos a identificar la tasa máxima de relajación. En la fase inspiratoria vamos a ver el área bajo la curva del área de velocidad de contracción pico, el tb o el índice de tiempo velocidad. Estos parámetros son muy importantes. ¿Por qué? Porque si nosotros comparamos los pacientes que tuvieron una liberación exitosa del ventilador, tuvieron unas velocidades más bajas que los pacientes que tuvieron fracaso en la liberación del ventilador, ¿cierto? Y ese momento de velocidades en los que fracasan, ¿por qué es? Por bajo tiempo inspiratorio y por aumento de la actividad motora, aumento de la carga de trabajo que pueda presentar el diafragma, que es, por ejemplo, con una fatiga en un paciente determinado. Estos estudios del doble tisular, de los estudios originales, lo han asociado, por ejemplo, con la presión transdiafragmática y esta se asocia de forma positiva con la velocidad de contracción pico del diafragma. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos muy interesantes. Como ustedes pueden ver en el lado izquierdo, es un caso de un paciente que fue liberado de forma exitosa del ventilador y si nosotros evaluamos la velocidad de contracción pico, es prácticamente con la morfología normal y acá arriba vemos la onda de presión transdiafragmática. Pero en los pacientes con la liberación fallida tenemos un aumento importante de la velocidad de contracción pico, tenemos un aumento importante de la presión transdiafragmática porque estas dos, como les comenté previamente, se asocian en forma positiva y también la velocidad de relajación máxima también se incrementa. Y en esta imagen podemos observar lo siguiente. Cuando se incrementa la velocidad de contracción pico, la velocidad de relajación y la tasa máxima de relajación, esta se asocia más con falla en el destete ventilatorio que en los pacientes que tuvieron una liberación exitosa. Y como también lo podemos ver en esta tabla, con una vez significativa de la velocidad inspiratoria pico, por ejemplo, y la velocidad de relajación pico, entre más sea el valor, mayor sea el valor, mayor por probabilidad del que el paciente tenga falla para la estimación. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Tenemos excursión afragmática, grosor, delta de grosor o el TFDI, el estrés del diafragma y el doble tisular. Son algunos parámetros que se puede evaluar en conjunto para nosotros tener un abordaje más integral del diafragma del paciente. Tenemos también la elastografía por onda de exisallamiento o el shift wave del diafragma que permite cuantificar de forma, digamos, en tiempo real, la rigidez tisular de un órgano determinado. En este caso del diafragma, vamos a tener una medición no invasiva de la velocidad en la cual la onda se propaga en el diafragma, ¿cierto? Una velocidad de onda directamente correlacional con lo que es el índice de rigidez. Eso tiene que ver muchísimo con la densidad del tejido que estamos evaluando. Entonces, ese índice de rigidez o hechidos módulos que se da en kilopascales se asocia de forma positiva también con la presión transdiafragmática. Es una tecnología que se está estudiando, que se está investigando y que también tiene un futuro comprometedor en los pacientes en estado crítico. También, la ecografía del diafragma nos va a ser muy útil a la hora de nosotros evaluar las asincronías. Como les comenté inicialmente, las asincronías son una causa muy importante de miotrauma en el diafragma. Es un tema bastante complicado, pero muy apasionante. Y la ecografía nos puede ayudar a identificar junto con las ondas de presión que nos da el ventilador la sincronía que está presentando el paciente. Por ejemplo, en ese caso vemos un esfuerzo inefectivo donde hay una contracción del diafragma. Acá está la onda de presión del ventilador. Acá tenemos la excursión del diafragma y podemos ver que tiene una excursión muy pobre sin generar como tal una onda de presión del ventilador. El doble trigger, por ejemplo, el paciente que tiene un desfase de tiempo inspiratorio que es más largo que del ventilador y cuando el paciente está inspirado, como lo vemos acá con la ecografía, se puede ver un segundo disparo en la zona del ventilador. Trigger reverso, en aquellos pacientes con una sedación excesiva, con una estimulación en el centro respiratorio, vemos que cuando hay una inspiración, como vemos acá con el diafragma, hay una inspiración adicional con una escopadora que nosotros vemos acá y esto también puede aumentar la entrega de volumen y producir volutrauma en esos casos. O un autotrigger, por ejemplo, donde se evidencia una onda de presión en el ventilador, pero sin contractilidad del diafragma. Entonces, digamos que si tuviese la forma de conectar y ver en un solo momento, sería mucho más fácil ver las ondas del ventilador con el monitorio ecográfico pudiésemos tener mejores diagnósticos y una mejor correlación clínica. Acá vemos, por ejemplo, si comparamos la presión esofágica con la excursión del diafragma, vemos cómo hay una negativización de la presión esofágica cuando tenemos una contracción diafragmática. Acá tenemos, por ejemplo, un doble trigger, ¿cierto? Como lo que vimos en la imagen anterior, en ese caso tenemos un esfuerzo inefectivo donde no hay onda de presión, pero hay una contracción diafragmática leve, pero la hay, pero sin desencadenar o sin disparar el ventilador. Por último, la ecografía del diafragma y como los demás parámetros para nosotros predecir qué pacientes pueden ir a una prueba de respiración espontánea no puede ser valorado de forma individual. Hay que integrar parámetros clínicas, paraclínicas, gasimétricas y también ultrasonográficas para evaluar qué paciente puede ir a una prueba de respiración espontánea y qué paciente, en caso de que presente una falla en la liberación del ventilador, cuáles son los diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, ver el score loose para evaluar la aleación pulmonar, evaluar la presencia de ramas pleurales, ver qué sucede por debajo del diafragma si tenemos un aumento de la presión intraabdominal, ya sea por asitis, ya sea por accesos, entre otros, que nos puede explicar por qué el paciente fracasó en la liberación del ventilador. Descarta difusión ventricular, ya sea sistólica o diastólica, evaluar el diafragma, digamos que en este protocolo, o siguen evaluando el TFDI, la excursión diafragmática, por un punto de corte por encima del 30% y 10 milímetros respectivamente, y también se puede aplicar para evaluar músculos extra diafragmáticos. Por último, les quiero presentar el resumen de la investigación que realizamos con mis mentores, doctor Héctor Meléndez y doctor Francisco Naranjo en la Foscal, de la aplicación de ultrasonografía diafragmática en nuestros pacientes de las unidades de cuidados intensivos de la clínica Foscal y Foscal Internacional. 62 pacientes, 48 horas o más de ventilación mecánica, un estudio prospectivo, y evaluamos TFDI, excursión diafragmática y grosor diafragmático. Estas medidas, el TFDI y la excursión por separadas, nos arrojó una área bajo la curva de 0.87. Entonces, concluimos que con valores de referencia normales y no por aislados, mejora la capacidad predictiva para evaluar qué pacientes pueden presentar éxito en la estubación. Ya para concluir, la liberación de la ventilación mecánica es un proceso que es muy complejo, hay que verlo de forma integral. Todos los días, la ultrasonografía nos ayuda a identificar qué pacientes pueden presentar éxito o fracaso en la estubación. Como en todas las medidas para evaluar pruebas de respiración espontánea, no nos ayudan como un acto único o aislado para definir a quién se inicia o no una prueba de respiración espontánea. Tenemos nuevas mediciones que necesitan ser ampliadas en estudios clínicos para poderla aplicar en nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Marlon por esta conferencia. Una conferencia muy interesante en tema que como decíamos al principio y como tú lo mostraste a lo largo de la charla, es un tema que cada vez cobra más importancia, más importancia en el día a día y en la evaluación de los pacientes en cuidado intensivo. Es una herramienta como todo lo que en lo que utilizamos ultrasonografía, que está al alcance de la mano, que es económica dentro de las herramientas que podemos utilizar y que nos da mucha información adicionalmente pues con los resultados que acabas de mostrar del trabajo que ustedes hicieron, que son datos nuestros de producción de ustedes, donde donde que nos dan pues como un plus sobre lo que ya sobre lo que ya conocíamos. Muchas gracias por la conferencia. Voy a dar paso entonces a las preguntas. Tenemos un par de preguntas en el chat que te voy a leer a continuación. Hay una pregunta que dice cuál es la curva de aprendizaje en este contexto, en los diferentes parámetros para hacer ecografía diafragmática. En muchos trabajos, digamos, los médicos que realizan las ecografías tenían un entrenamiento aproximadamente de 12 horas, de 12 a 24 horas, ¿cierto? Donde ellos inicialmente tenían ecografía con un instructor y luego tenían el el resto del tiempo para hacer las ecografías de forma individual. Más o menos el tiempo para una curva de aprendizaje empleado debería ser de una 12 a 24 horas. Y en cuanto a los últimos, en los nuevos parámetros como el dropletisular, pues no, no, esos últimos no se han estudiado como tal. ¿Cuál es la culpa de aprendizaje para nosotros los intensivistas, cierto? Ojalá, pues con los nuevos estudios que salgan al respecto y con las investigaciones que se realicen, podamos tener algún 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 resultado para empezar a practicarlos. Sí, no hay como una en todas las medidas pues de de ultrasonografía. Realmente no hay como una escandalización todavía de cuánto tiempo, cuánto tiempo se necesita para poder hacer con con confiabilidad este tipo de medidas. Y obviamente las medidas diafragmáticas pues no son tan fáciles de obtener, pero como como tú lo estás diciendo, pues con práctica y muy importante con un tutor que tenga experiencia pues en el en la adquisición de estas imágenes. Tenemos otra pregunta que dice, dentro de la experiencia que tienen en su grupo, algún dato o correlación con la ecografía musculoesquelética. No, no, no hemos, no hemos, en nuestro grupo de investigación de FOSCAL, no hemos, no hemos evaluado directamente la 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 ecografía extra diafragmática musculoesquelética, no no lo hemos evaluado, pero sí es una pregunta muy interesante porque nos abre, digamos, como las las ganas de profundizar el tema y estudiarlo más. Pero en nuestro grupo de FOSCAL y FOSCAL Internacional no hemos evaluado como tal ese parámetro. Gracias, doctor Marlon. Esas son las dos preguntas que teníamos en el chat. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, puede levantar la mano. Si tus tutores, los doctores están presentes y quieren hacer algún comentario adicional, tenemos el espacio entonces para, para hacerlo. Acaban de poner otra pregunta que dice, ¿Cuál es la correlación entre el desplazamiento diafragmático y la NIV? El desplazamiento diafragmático se puede ver, digamos, con la NIV no es que sea muy bueno. ¿Qué pasa con el desplazamiento, con la excursión diafragmática? La presión del ventilador, ¿cierto? Nos puede disminuir el domo diafragmático y eso puede, no más ese hecho puede alterar la medición en sus pacientes. Por tal motivo, se debería hacer con la respiración espontánea. Pero la correlación del desplazamiento con la NIV no es, no es, no es, no es el mejor. Por eso es que hemos tenido como muchos, múltiples inconvenientes con, solamente con la excursión diafragmática como tal en este punto. Sí. Perfecto. Muchas gracias, Marlon, por responder las preguntas, entonces, de las personas que han asistido a esta conferencia. Si no hay más comentarios, voy a darle, entonces, en este momento, la palabra al doctor Camilo Pizarro, que nos está acompañando en esta primera actividad del segundo semestre de este año. Camilo. Hola, Marta. ¿Me están escuchando? Escuchamos. Gracias, Alejo. Bueno, buenas noches a todos. Primero que todo, felicitar al doctor Laguado y felicitar al doctor Naranjo también por el excelente trabajo que han venido desarrollando y por el esfuerzo grande que han hecho para tratar de mantener a un nivel muy alto, pues, todos los estándares de calidad de lo que aplicamos en cuidado intensivo y sobre todo fortalecer los programas de especialización en cuidado intensivo. Y sobre todo, doctor Laguado, que no puedo decirle más sino felicitarlo y que seguramente vamos a, quedamos con muchas expectativas y vamos a tener que tratar de poner esto en práctica de acuerdo a los lineamientos que usted nos expuso. A todos los asistentes, les agradezco que hayan participado también. Esta es una iniciativa de la AMSI. Créanme que estamos saliendo de un periodo crítico, que fue el periodo de la pandemia, pero estamos reactivando muchas otras actividades a las cuales los invito de manera muy cordial para que participen activamente de esos proyectos académicos de la asociación. Tenemos unos espacios con las secciones en las cuales se van a generar unos, como les digo, unos proyectos académicos en cuanto a talleres y cursos. Y no solamente los invito a que participen como estudiantes de los cursos, sino a que sus iniciativas como programas de posgrado, a los residentes, a los coordinadores de los programas y a los intensivistas de diferentes unidades de cuidado intensivo del país, que nos presenten esas iniciativas que tienen y seguramente juntos las vamos a poder llevar a feliz término. Ya pronto recibirán el cronograma educativo para el segundo trimestre de este año y quiero contarles que también pronto, creo que no más de 15 días, vamos a tener los dos consensos de cuidado intensivo, el consenso de estándares de calidad en cuidado intensivo y el consenso de criterios de ingreso y de egreso en cuidado intensivo, que muchos de ustedes formaron parte de ellos ya listos y publicados y presentados muy seguramente al nuevo gobierno y a los nuevos dirigentes de los entes gubernamentales. Entonces, no siendo más, agradecerles de verdad, Marta, también por tu dirección de esta Cátedra ANSI, Alejandro, por todo el despliegue logístico que siempre ha sido perfecto. Y nuevamente, doctor Laguado y doctor Naranjo, muchas gracias de verdad por la iniciativa y su interés de participar en estos encuentros académicos. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Camilo, por esa invitación que nos haces. Siempre cerramos esta cátedra recordándole a los asistentes, a los residentes, a los pelos o a los profesores de los programas que la ANSI tiene un canal especial para ellos y que estamos siempre disponibles para escucharlos y para apoyarlos en todo lo que esté en nuestras manos. Que la ANSI somos todos, que recuerden que los residentes no tienen ningún costo por pertenecer a la ANSI. Entonces, que aprovechen todas las actividades que la ANSI tiene para ofrecerles. Y nos vemos próximamente en una Cátedra ANSI y en las demás actividades académicas programadas. Tengan todos una buena noche y hasta pronto. ¡Gracias!